En la meiosis también tenemos replicación del ADN previo a que ocurra la división celular Entonces, tampoco vamos a tener cromosomas de una sola cromátide, sino que vamos a tener cromosomas de dos cromátides ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos? El ADN duplicado Cada una de las dos cromátides va a ser una copia idéntica de la otra Entonces, esos cromosomas comienzan a condensarse durante la profase ¿Y qué es lo que pasa? Antes de llegar a la metafase, lo que va a pasar es que los cromosomas homólogos se van a aparear Van a encontrar su semejante y se van a aparear Esto es lo que va a ocurrir en la primera profase meiótica Cuando estos cromosomas se aparean, ¿qué es lo que hacen? El apareamiento va a ocurrir lado a lado de modo tal que cada gen quede alineado con su correspondiente Pueden tener distintos alelos, pero los mismos genes van a estar apareados Entonces, una vez que ocurra ese apareamiento perfecto Van a intercambiar pedacitos Dos de estas cromátides, o sea, una cromátide de uno y una cromátide del otro Van a intercambiar pedacitos de cromosomas No muchos, habrá uno, dos, tres cortes y empalmes Y acá de esos puntos donde se produce ese corte y empalme Los llamamos quiasma Por ejemplo, para este cromosoma podemos tener un intercambio en esta región De modo que podemos tener, entonces, si se intercambiaron Este cachito que estaba acá, pasó para acá Y el cachito que estaba acá, pasó para acá Supongamos que en este hubo un solo entrecruzamiento En este otro vamos a graficar tres entrecruzamientos Entonces tenemos acá tres entrecruzamientos Hubo un corte y empalme a esta altura Un corte y empalme a esta altura Un corte y empalme a esta altura Y en este otro vamos a hacer dos entrecruzamientos Entonces, cada uno de estos cromosomas se apareó con su homólogo Intercambió pedacitos a ese proceso Se lo llama en inglés crossing over Y en castellano, dependiendo de la traducción Lo pueden encontrar como entrecruzamiento o sobrecruzamiento Y en esta primera, una vez que se produjo este intercambio Los cromosomas completan la condensación Y entonces entramos en metafase Pero en esta primera metafase meiótica O metafase 1 Lo que se va a separar, entonces Son los homólogos Los homólogos se van a alinear En el ecuador Se vuelven a formar las mismas estructuras Se va a formar el uso Que va a estar traccionando Entonces, lo que va a separar Lo que se va a separar en esta primera metafase meiótica Van a ser los pares de homólogos Entonces, ustedes acá ya tienen Las pistas para resolver Parte del punto 6D ¿Sí? Entonces, para graficar lo voy a hacer solo con un par Lo que se va a estar separando acá Van a ser los pares de homólogos Es decir A cada polo van a ir Un representante de cada uno de estos De cada uno del par Pero fíjense que ahora tenemos cromosomas con dos cromátides ¿Vale? En cada polo Como resultado de esto Vamos a tener cromosomas con dos cromátides Dependerá de la especie Si se van a formar las membranes nucleares O directamente se va a pasar A la siguiente etapa De la especie y del sexo del individuo Si los cromosomas se descondensan o no Todo eso puede ir variando Fíjense que ya estamos hablando De tres cromosomas Aunque tengan dos cromátides Contamos los centrómeros ¿Sí? Decimos que un cromosoma Tiene una cromátide O tiene dos cromátides Este cromosoma En este caso Tendría una sola cromátide Este cromosoma Tiene dos cromátides Pero ambos Son un cromosoma Este es un cromosoma Y este Con dos cromátides También es un cromosoma Contamos los centrómeros Entonces Esta división Este es el momento En el que ya se redujo La ploidía La cantidad de cromosomas Que tenemos en cada núcleo Ya tenemos dos núcleos Y cada uno de esos núcleos Tiene tres cromosomas En vez de tener seis Por eso decimos Que esta es la división reduccional El momento En el que se reduce El número de cromosomas Es este En la siguiente Se van a separar Las cromátides De una manera muy parecida A lo que veíamos En la mitosis Pero ya no va a haber reducción Porque partimos De un núcleo Con tres cromosomas Y vamos a tener Dos núcleos Con tres cromosomas Pese a que este Va a tener cromosomas Con dos cromátides Y los núcleos hijos Van a tener cromosomas Con una sola cromátide Cada uno De estas dos Células hijas Núcleos Transitorios Porque este es Un momento Transitorio De la meiosis Estos cromosomas Ahora otra vez Se van a alinear En una nueva Placa metafásica Parecido a lo que Ocurría en la meiosis Fíjense Que a diferencia De la meiosis Que habíamos hecho antes En nuestra meiosis Anterior Teníamos los seis Cromosomas Alineados En la placa Metafásica En cambio Ahora tenemos Placas metafásicas Con tres cromosomas Y las cromátides Ya no son idénticas Porque hubo recombinación Hubo intercambio De material genético Entre los cromosomas De este individuo Si nosotros Representábamos Con el color violeta Al juego Que este individuo Había recibido De uno de sus progenitores Y con el color verde Ahora Con el color verde Al juego Que este individuo Había recibido De otro de sus progenitores Ahora Va a tener Cromosomas Que tengan una combinación Del ADN Que recibió De un progenitor Y del otro progenitor ¿Si? Entonces ahora Estas cromátides Se van a separar Otra vez Van a migrar Cada una a un polo Del mismo modo Que lo hacíamos En la anafase mitótica El uso Va a ser el que va a estar Traccionando Para llevarlas A cada una A un polo diferente Entonces vamos a tener Cuatro núcleos Con La mitad De los cromosomas Cada uno Es decir Vamos a tener La ploidía Reducida a la mitad Esto también Se van a separar Va a ir uno a un polo Y el otro al otro Y vamos a tener Cuatro núcleos Listos para diferenciarse Y convertirse En gametas En el caso De las hembras Ustedes saben Que solo uno De los núcleos Se va a convertir En un óvulo Y los otros Dependiendo de la especie En mamíferos Degeneran Se convierten En cuerpos polares En algunas otras especies Van a cumplir Funciones Pero aquel que se convierta En óvulo Va a ser el que va a concentrar La mayor cantidad De citoplasma Que después Le va a proveer Al ósito ¿Sí? Y los otros tres Degeneran Eso es lo que pasa En una hembra Vamos a tener esto ¿Sí? Que va a ser un óvulo Una gameta femenina Grande Con mucho citoplasma Con mucho material Celular Que va a ser luego Parte del ovocito Del cigoto Eso es lo que pasa En una hembra Vamos a ver ahora La diferencia En un macho Acá tenemos entonces El macho Que yo había elegido ¿No? Entonces este macho También va a tener Un complemento De cromosomas Que recibió De uno De sus progenitores Y otro complemento De cromosomas Que recibió Del otro progenitor Uno de la madre Y otro del padre Acá claramente sabemos Que este es el que recibió Del padre Porque tiene cromosoma Y Y este es el que recibió De la madre Porque tiene un cromosoma X Acuérdense que el Y Es más chiquito Acuérdense Que estos dos cromosomas Eran parcialmente homólogos Tenemos una región Donde hay homología Tienen los mismos genes Pueden tener distintos alelos Y una región Donde al cromosoma Ahí le falta un cachito Entonces Es hemicigótico Para esas características No tiene Un complemento Y todas las características Que heredó Respecto de ese gen Son los de la madre No sé No lo vimos Lo vamos a ver En la clase que viene Al tema de determinación Del sexo Pero se los voy mostrando Ya que estamos viendo Medios Entonces ¿Qué va a pasar en el macho? También Se van a aparear Los homólogos Pares de homólogos ¿Sí? Se van a aparear En el caso De los cromosomas sexuales Se van a aparear El X con el Y Y van a funcionar Como cualquier otro Par de homólogos Nada más Que hay una región Donde no van a poder intercambiar Porque no son Homólogos del todo Pero en el resto De las regiones Sí van a poder intercambiar Se van a aparear Y se van a producir Los intercambios Bueno Ahí yo ya hice Las recombinaciones Como pueden ver Este macho Había heredado Este complemento De la hembra Este complemento Del padre Pero ahora En estas nuevas cromátides Que ya dejaron De ser idénticas A su cromátide hermana Ya no son idénticas Porque intercambiaron Regiones Con el otro cromosoma Y ahora pueden tener Alelos diferentes Tienen ADN De distinto origen Uno que vino De la madre Y otro que vino Del padre A eso entonces Lo llamamos recombinación Es a esa capacidad De generar Nuevas combinaciones De alelos Que son distintas Son nuevas combinaciones De alelos Que son distintas De las que había heredado De En este caso De la madre Había heredado De la madre Con lunares Venía junto Con brazos Más cortos Que las piernas Pero ahora Este cromosoma Cuando se separen Estas dos cromátides La característica Con lunares Va a migrar Con la característica Brazos más largos ¿Sí? Es decir Se generó Una nueva combinación A esto ¿Con qué ley De Mendel Lo podemos relacionar? Hagan pensado ¿Sí? Se van a aparear Los homólogos En el caso del macho El cromosoma X Y el cromosoma Y También se van a aparear Y van a funcionar Como homólogos Aunque son parcialmente homólogos Pueden intercambiar En las regiones Que tienen homología Y en el resto No Luego Bueno Se van a ubicar En la En la placa Metafásica Y en la Ana fase 1 Se van a separar Los homólogos No importa Cuál va Para cuál lado Lo que importa Es que vaya uno Para cada polo Este podría ir Para acá Por ejemplo ¿Sí? Vamos a fijarnos En el centrómero Acá puede venir Un azul Combinado Con un verde Rayado Y acá Dos azules Con un verde O pueden estar Todos los verdes O pueden estar Todos verdes Y un azul O todos azules Y un verde ¿Sí? Cualquier combinación Es posible A esto lo llamamos Migración Al azar De los homólogos Y es un segundo Momento En el cual Ocurre Recombinación Porque Este individuo Había heredado También juntas Había heredado De su madre Juntas Las características Por ejemplo Orejas en punta Y brazos Más cortos Que las piernas Pero ahora Esas características Se separaron Y migran Esto con Orejas En punta Va a migrar Con Este otro Cromosoma Si miramos La parte azul Que tenía Brazos Más largos Que piernas Cuando Se produzca La segunda En la fase ¿Sí? Podemos tener Algunas cromátides Que estén Recombinadas Y otras que no Por ejemplo Como nos pasa En este caso Y este También se va a separar Y vamos a tener Cuatro núcleos Ahora Aploides Cada núcleo Va a tener Un representante De cada cromosoma ¿Sí? Pero no van a estar En pares Van a estar Simples Por eso Es aploides Entonces Cada una De estos Va a dar Origen A una nueva Célula Que luego Se va a diferenciar En una gameta Y en este caso En el caso De los machos Las cuatro Van a dar Origen A una célula Espermática ¿Sí? Esto supongamos Que es un núcleo Y otro núcleo Vamos a tener Cuatro nuevos Núcleos Aploides Y cada uno De estos Va a dar Origen A un Espermatozoide ¿Sí? Cuando se Diferencie La célula Se va a diferenciar En un Espermatozoide Eso es lo que pasa En los machos Entonces La diferencia Que vamos a tener Va a ser Respecto de los cromosomas sexuales Cómo se van a parear Cuánto pueden Intercambiar Y la otra Gran diferencia Que vamos a tener Es que en las hembras Vamos a tener Un solo óvulo Y el resto De los núcleos Van a cumplir Otro tipo de funciones O bien degeneran O bien cumplen Otro tipo de funciones En cambio En el macho Cada uno De estos núcleos Va a formar parte Luego de una célula Funcional De una célula Espermática Entonces En meiosis Tenemos dos eventos Principales De recombinación Primero El entrecruzamiento Pero también No se olviden Porque siempre se olviden La segregación Al azar De los homólogos En esos dos momentos Se generan Nuevas combinaciones Aquí tenemos Nuevas combinaciones Tanto por la recombinación Que ocurrió Adentro Adentro De este cromosoma Como por la Segregación Al azar De los homólogos Porque se heredaron Algunos cromosomas Que provenían De la madre De este individuo Y otros que provenían Del padre De este individuo Entonces Vamos a tener Una recombinación Que es Intracromosómica Y otra recombinación Que es Entrecromosomas Es decir Intercromosómica Intra Dentro del cromosoma Inter Entrecromosomas Diferentes Vamos a tener ahora Nuevas combinaciones De alelos Estos genes Que estaban En un mismo cromosoma Son genes Que están ligados Y que Van a tener Menor frecuencia De recombinación Que los que están En cromosomas distintos Pero Van a tener Recombinación Gracias al Crucinover Estos van a tener Los que están En cromosomas distintos Van a tener Mayor frecuencia De recombinación Gracias a la Segregación Al azar De los homólogos